¿Le ha sucedido a usted en alguna ocasión que no sabe cómo decirle no a sus hijos? Parte de lo que estaban hablando Randall, Tyce y Nancy. Ya sea por temor o porque usted siente que está siendo una persona, un papá, una mamá, demasiado estricto o estricta. Déjeme decirle que no solo a usted le ha ocurrido. Los que somos padres atravesamos siempre por este campo experimental en el que no sabemos si estamos socando mucho la tuerca o si la estamos aflojando demasiado. Nos acompaña Edgardo Piedra, asesor matrimonial y también familiar para explicarnos en qué consiste la firmeza educativa y cómo podemos usted y yo, papá y mamá, ponerla en práctica. Recuerde que puede hacernos su consulta en el Facebook de Buendía, como les decía Nancy, o enviarnos un video corto con su comentario que nos va a nutrir muchísimo la entrevista, el 6087-7777. Edgardo, siempre es un gusto. Qué gusto, qué gusto estar acá. Un placer para nosotros. Me siento en mi casa y con esa música que ponen ustedes, pues se sube el ánimo. Muchas gracias. ¿En su práctica diaria usted se topa con frecuencia padres que tienen miedo a ponerle límites a sus hijos? Muchos. Muchos. Es una realidad que estamos viviendo de la que no estoy exento, ni mucho menos, ¿verdad? Bienvenidos al club. Al club de una generación que nos educaron de una forma... Hay de todo, pero nuestra generación, los que pasamos los 40, llegamos a los 50, somos una generación que me parece que nos educaron de una forma bastante autoritaria, ¿no? Que era lo común, no estamos juzgando aquí a nadie, y me parece que hemos caído en un proceso de sobrecompensación sin darnos cuenta de que decir siempre sí, no poner límites, no establecer reglamentación, digamos, de alguna manera, algunas reglas básicas dentro del hogar, pues termina haciendo daño a nuestros hijos. ¿Por qué ocurre esto, Edgardo? Bueno, yo creo que hay... esto es multivariable, o sea, pero me parece que lo que te decía ahora, somos una generación que, bendito sea Dios, estamos educando en abundancia a nuestros hijos y a veces no nos damos cuenta de que lo que realmente educa es decir que no. Y tendemos a veces a tratar de quedar bien con nuestros hijos cuando lo que conviene muchas veces es decir que no, de una manera firme, y de eso es lo que venimos a hablar precisamente hoy. Sí, y qué tanto juega la presión externa en este... Uy. Que a todos les digo que sí. Sí, la presión de los medios, la presión de las redes sociales, la presión de otras familias, y como tal vez estamos viendo familias que a todos les dicen que sí, queremos implementarlo también en nuestro hogar pensando que vaya a funcionar. Sí, las personas que van por el despacho yo siempre les digo que tenemos que desarrollar nuestra propia ecología de familia y establecer nuestras propias reglas, ¿no? Siempre del marco de lo sensato y lo correcto, ¿no? Pero la presión externa creo que está haciendo daño, no está permitiendo que como familia, que papá y mamá tomen los acuerdos que consideran a su buen saber y entender lo mejor para la educación de sus hijos. Ahora que hablas de presión, por ejemplo, el tema del uso de ciertos dispositivos, videojuegos, etc. Cuando el chico viene o la chica y dice, es que todos lo tienen, ¿verdad? Y nos dejamos caer por esa versión de los hechos y luego averiguamos si no es cierto que todos lo tienen. Pero es más, si todos lo tienen y nosotros como papás y mamás consideramos que no es correcto que él lo tenga a determinada edad, porque eso también, Omar, hay que matizarlo por las edades, no es lo mismo estar en la crianza de un niño de 0 a 5 años o un niño que ya es preadolescente. Las circunstancias cambian y cuando son adolescentes mucho más. Pero sí, hay una tendencia, me parece muy acertado tu comentario, respecto a lo que se observa en redes sociales, a lo que se observa en medios de comunicación, de lo que es políticamente correcto decirle que sí o decirle que no a un hijo. Yo creo que cada familia tiene el derecho, así consignado por la ONU, de educar a sus hijos de la manera que lo considere correcto. Siempre reitero, desde un marco de sensatez y de lo universalmente aceptado. ¿Usted considera que existe alguna percepción de padres perfectos o madres perfectas por la intención de querer decirle sí a todo? Creo que sí, creo que hay un temor a quedar mal, ¿verdad? Creo que hay un temor a que el hijo nos crea o que nos vea de una perspectiva negativa, cuando es todo lo contrario. En mi experiencia de profesional, he observado que los padres que establecen pocas reglas, pero muy claras respecto a los hijos, y son firmes y tienen integridad, y además trabajan en equipo, papá y mamá, logran hijos más dóciles, digamos más correctamente estructurados hacia las cosas que les van a hacer bien en la vida, el estudio, las virtudes, la puntualidad, la honradez, la sinceridad. Hay una percepción hoy, Omar, que me parece totalmente errónea, que es la de querer ser el compa de los hijos. Esto a mí me cuesta a veces conceptualizarlo, ¿no? Porque conviene ser amigo de los hijos, por supuesto. Yo creo que todos queremos ser amigo de nuestros hijos, pero no amigo en el sentido de el cómplice. Para eso ellos tienen sus propios amigos. A vos y a mí lo que nos corresponde es ser papá, ser mamá. Y ser papá y ser mamá conviene, con base en nuestra experiencia, conviene muchas veces decir que no. No se trata de una educación en negativo, se trata de una educación que en determinados momentos guía, dirige, establece pautas, dice que no, sabiendo que viene algo mucho mejor para los hijos. Reitero, dependiendo de la edad. Voy a poner un par de ejemplos porque me parece, como educador, que eso siempre ilustra mucho. A nivel de los más chiquititos, por ejemplo, recuerdo un caso de un señor que me decía, es que él, este, bandida mosca, que es que él me pide siempre que yo le dé mi fresco. Y yo no sé qué decirle, le digo yo, pero es fresco. Me dice, no, es cerveza. Señor, o sea, no conviene que un niño pruebe cerveza. Obviamente, menos o menor de cinco años. Y era por pura presión, o sea, por no tener esa capacidad, es decir, que no es un ejemplo un poco extremo. Pero pienso más ya en los preadolescentes y adolescentes. Si uno como papá le piden el permiso de ir a una fiesta y uno tiene la sospecha objetiva de que en esa fiesta pueda haber cosas inadecuadas, licor, droga, sea lo que sea, creo que como padres de familia tenemos el derecho, pero más que el derecho, la responsabilidad por el bien de ese hijo menor de edad, que se nos ha sido encomendado, legal y para los que son creyentes espiritualmente, la responsabilidad es decir, no vas a esa fiesta porque yo, que soy tu responsable, considero que no es lo adecuado porque te estoy disponiendo de un peligro. Es que todos van a ir, sí, pérelos, ¿cuál es tu apellido? Cascante. Los Cascante no vamos a eso. Nosotros los Cascante a eso no vamos. Y eso va creando una identificación. Evidentemente esto que estoy diciendo se hace mucho más fácil cuando lo empezamos a generar desde que están pequeños, ¿verdad? Y lo dijimos en los programas anteriores, una infancia en donde el papá va estableciendo una serie de reglas, reitero, pocas, esto lo dice un filósofo, educador español maravilloso, Tomás Melendo, siempre afirma de que las reglas no deben ser, ¿verdad?, el, no sé, el código de familia. No, 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 cuatro, cinco, seis reglas. Cuando comemos, apagamos los celulares, cuando hay unas horas de salida y unas horas de entrada en la casa, no nos gritamos, no nos insultamos. Hay cuatro, cinco, seis, siete reglas claves. Y luego lo demás, los chicos con mucho amor, porque lo decía muy acertadamente ahora Randall, con, con, respetando esas reglas, pero yendo al fondo. El error, me parece, y lo podemos abordar ahora, es la forma. A veces los papás tendemos a cometer el error de creer que la firmeza es gritar, respetar, espetar, imponer, y eso no es ser firme, eso es ser autoritario. Y eso es, y esa es una visión errónea de la verdadera firmeza. ¿Por qué existe el miedo a la hora de decir que no? Me parece que, reitero, es, es, es multifactorial. Desde mi punto de vista, creo que, reitero, somos una, una generación de padres que, bendito sea Dios, estamos educando a nuestros hijos en, en abundancia, ¿no? Es más fácil educar en carencia que en abundancia. Algunos dirán, ¿qué está diciendo? Me refiero al entorno de lo que estoy diciendo. Cuando no tenemos algo, simplemente no hay. Papá, quiero un televisor de, no sé, nos decían en los noventas, ochentas, no, quiero un televisor, no tengo la plata para comprarlo, se acabó el problema. Pero, ¿qué pasa si sí tengo el dinero y yo sé que, por ejemplo, no conviene que el niño tenga un televisor en su cuarto antes de determinada edad? Cosa que yo siempre, mis clientes les digo, no es recomendable, ¿no? No es recomendable que un adolescente, porque lo aísla, ¿no? Tiende a aislarse. Ahora, el problema no es el televisor, ahora son esos aparatitos, ¿verdad? Donde ellos tienen todo, y, y sobre eso hay que establecer límites también. Me parece que tenemos una, un temor a que nos, nos quedan anticuados, a que, a que se distancien de nosotros, y yo creo... A desvincularnos. A desvincularnos, y, y creo que ese, ese, esa visión errónea, ¿verdad? Y entonces, afirmar todo, sí, sí, está bien, sí, hacerlo, ¿no? Más bien tiende a lograr el efecto contrario, o sea, alejamos a nuestros hijos. El hijo que crece con reglas claras va a ser un hijo más seguro, un hijo o una hija, por supuesto, más seguro, más dócil y más agradecido, ¿no? Bueno, en, en un programa anterior yo decía que hemos caído en la, en, desgraciadamente, o por lo menos yo lo, lo que observo en mi labor profesional, de, eh, se regala para todo, se, se convierte el hogar en un food court, entonces, por ejemplo, en cosas en que, en nuestra generación se nos educaba de una forma muy sencilla, se comía lo que había, hablábamos la vez pasada de los garbanzos y la olla carne y tal. Hoy no, hoy, desgraciadamente, he observado mucho niños que comen lo que les apetece, por medio de una plataforma colaborativa, que han venido a resolvernos muchas cosas de la vida para otras cosas, eh, han convertido su casa en una plaza de comidas. Y algo que debería ser tan aprovechable para establecer límites, mira, no, eh, vamos a comer esto, se ha convertido en un, reitero, en un, en una plaza de comidas, en un capricho cotidiano, cuando una oportunidad educativa, sobre todo para los más pequeños, es algo, no hay, no hay nada más cotidiano que comer, ¿no? Y que compartir la cena, compartir el almuerzo. Entonces, sería un ejemplo de eso. Tu pregunta es, ¿por qué tenemos miedo? Que nos llamen anticuados, que, que se desvinculen de nosotros, que ya tiendan a no contarnos las cosas, ¿verdad? Que tiendan a alejarse, y es todo lo contrario. En mi experiencia yo puedo decir que yo lo que observo es que los papás que tienden a ser poco firmes, que me parece que es importante quizás en este momento definir la firmeza educativa. La firmeza educativa es la capacidad que tiene un padre de familia de, viendo el fondo y el objetivo de un acto que va a terminar conviniendo y formando a un hijo, no se deja arrastrar por chantajes, por portazos, por malas caras, por lo que vivimos los que somos papás, ¿no? Por lo que hicimos nosotros también cuando fuimos hijos, porque hay que no, no hay que olvidar que eso es algo, y a mí me gusta empoderar mucho a los padres de familia que acuden al despacho, diciéndoles, hombre, señora, usted ya pasó por ahí, usted sabía cuál de sus papás era más débil a la hora de pedir un permisillo e irse usted a una fiesta, ¿no? Este, seamos astutos, me parece que hay que aquilatar esa experiencia que tenemos como hijos y llevarla ahora a nuestra experiencia como padres. Qué interesante. ¿Ser firmes es sinónimo de ser inflexibles? Para nada, y eso es algo que quiero dejar muy claro. Creo que hay visiones erradas de lo que es la firmeza. Dijimos que es una capacidad de ver un objetivo y estar dispuesto a sostener ese objetivo, pese al chantaje, pese al portazo, pese a la mala cara, pese a lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, voy a un objetivo. Ser inflexible es un vicio, no es una virtud. Ser inflexible es sostener una posición, pese a que yo vea que esa circunstancia está perjudicando a mi hijo. Es un más, es más hijo de la soberbia, de la falta de humildad que como papá, aceptar que como papá me puede equivocar. Claro. Y no hay momento en el que se genere más respeto en un hijo que cuando un padre le dice o una madre, mira, me equivoqué en esto, vamos a proceder de esta manera. O sea, no sé, el hijo le dice, quiero ir a una fiesta y la mamá, así a priori, dice no, no vas, porque ella, sin haber hecho una investigación, ¿verdad?, considera que es algo que le puede traer un perjuicio a su hijo. Y luego se da cuenta de que no era así, de que era una fiesta, un grupo de amigos, amigas, que iba a haber otro padre de familia, que no iba a haber licor. Bueno, no pasa absolutamente nada si llamamos a nuestro hijo con flexibilidad, ¿verdad? Eso también es ser firme, eso es ser íntegro. O sea, es que hay que diferenciar los conceptos, ¿verdad? Ser firme es cuando analizando sensatamente que hay algo que puede ser perjudicial contra nuestro hijo y pese a su opinión, que va a ser contraria porque es un adolescente, porque es un niño, porque está en un proceso de formación, me corresponde a mí, precisamente con firmeza, tomar la decisión y decir, no, a esto no vas, esto no lo vas a tomar, esto no te conviene. Te pongo un ejemplo así de la vida real. Recuerdo un padre de familia muy preocupado porque su hijo estaba yendo al gimnasio, cosa que me parece maravillosa, hacer deporte, etcétera, pero el muchacho de 16 años estaba ya empezando, 16 años, Omar, a tener problemas en la columna vertebral, porque estaba yendo a un gimnasio donde alzaba demasiado peso con tal de ganar masa y etcétera. Eso es falta de firmeza. Ese muchacho no debería ir ahí. O sea, objetivamente tiene un perjuicio, además, un perjuicio muy grave que lo puede marcar el resto de su vida. Entonces, ahí es donde los papás deben ser firmes, porque hay un objetivo final, que es el beneficio, claro, de la integridad física del hijo. No sé si queda claro el ejemplo. Sí. Yo estoy seguro que en casa los padres y las madres se están preguntando cómo sé yo que estoy siendo realmente firme o que me está faltando firmeza educativa. Sí. Edgardo preparó una pantalla que yo quiero que ustedes la lean, que ustedes le tomen un pantallazo de ser necesario, porque este es un tema para educarnos, para poner barbas en remojo y para... ojalá nos sirva como una especie de medida para ver por dónde estamos nosotros y como un punto de partida. Si estamos siendo faltos de firmeza educativa, usted dice que el razonamiento es hasta el infinito. Sí. Yo quisiera nada más aclarar que estas son ideas generales y que luego entra una casuística o una ecología familiar particular, ¿verdad? Porque a veces la gente puede decir, bueno, pero es que él está diciendo esto y yo lo estoy diciendo de esta manera. No, evidentemente hay matices y habrá que verlos. Pero estos son guías, guías que nos ayudan, como decías, Omar. El primero es las discusiones hasta el infinito. El famoso, ¿y por qué? Pero mira, no, es que no te voy a comprar esos chocolates porque ya comiste y porque tienen mucha azúcar y porque hasta ahora... Hay toda una explicación lógica de por qué no se le va a comprar el chocolate, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A pesar de la explicación. ¿Y por qué? A ver, yo siempre le digo a los padres de familia, llega un momento en que el por qué debe ser resuelto de la siguiente manera. Te di la explicación, esa es la explicación que con base en ella tomé una decisión porque me corresponde tomar esa decisión. Tenemos que empoderarnos como padres, tenemos que decirle a nuestros hijos. Es mi responsabilidad tomar esta decisión por vos ahora para que en el futuro, cuando ya seas grande, tomes tus propias decisiones y sepas que no se puede estar comiendo chocolates a cualquier hora del día, que son las decisiones que ya después de los 50 empezamos a tomar porque, bueno, de ahí hay que cuidar la salud. Entonces, hay que tener cuidado con esas discusiones hasta el infinito. Hay que llegar un momento a decir, mira, te di las razones, acordemos que estamos en desacuerdo, ¿ok? Estamos en desacuerdo, pero la decisión es esta. ¿Por qué? Porque yo soy tu papá y porque mi responsabilidad es tener eso. Creo que los papás hemos perdido esa conciencia de responsabilidad que está inclusive jurídicamente protegida por el Código de la familia y por los organismos internacionales. La educación de los hijos depende directamente de los padres. Gritos, poses violentas y luego pedir perdón. Yo no puse lo que decimos en Cartago, pedir cacao. Es de nuestra generación, ¿se entiende? Pedir cacao. Sí, pedir perdón es, pedir cacao es precisamente el papá que ante una falla, una falta, asume una posición autoritaria, pero se vuelve una situación de mera pose. Creo que Randall o Nancy lo mencionaban ahora, ¿no? Decir que no, decir que no y luego terminar cediendo. Eso es, y asumir una posición de violenta, de autoritarismo para terminar cediendo en las horas de juego con el videojuego, en la fiesta que consideramos que no debe ir, al gimnasio que no, no sé, la razón que sé es muy deseducativo y además muestra que tenemos falta de firmeza. Prometer continuas recompensas. Ahí, a mí, ¿te gusta Harry Potter? No. No, no te gusta Harry Potter. De los que nos gusta Harry Potter. Hay una, hay una escena maravillosa en esa película que, que igual a los que no les gusta, lo voy a ilustrar de esta manera. Hay un personaje que es el, el, el primo de Harry, que es un gordito chineadísimo, ¿verdad? Y entonces está en Navidad y le dan treinta y cinco regalos, ¿no? Treinta y cinco regalos. Y entonces el niño llega y hace, yo quería treinta y seis, ¿verdad? Y empieza a llorar. Yo ese video en mis charlas, lo pongo para ilustrarle a los papás lo peligroso que es estar en un modelo conductual educativo dando premios por las cosas. ¿Cómo resolvemos eso? Con premios que son más edificantes, compartir en familia, jugar un juego de mesa, ver juntos el programa que nos gusta. Ante, reitero, un esfuerzo que merece un premio. Lo que no debe ser es negociar cosas que un niño debe hacer porque le corresponde hacer, una responsabilidad en la casa, lavar el carro, sacar el perro, limpiar los desechos del, del perrito, darle de comer al perro, diciendo, bueno, si lo haces, te doy esto. No, hay cosas que debemos, esto, esto educa la virtud de la responsabilidad. Tenemos que educar a nuestros hijos que hay actividades que no reciben premio. ¿Debemos dar premio porque saca muy buenas notas? Podría ser que sí, en determinado momento, al final del año. Lo que no debe ser es que por cada buena nota que saca, le doy un premio. Porque realmente lo que estamos haciendo es una educación o dentro de un modelo educativo que se llama el conductismo, ¿no? Que es, desde mi punto de vista, erróneo cuando sea. Puede ser positivo, pero es erróneo cuando lo aplicamos para premiar actitudes que, hombre, son responsabilidad de él, ¿no? Levantarse a cierta hora. Entonces, lo premio porque se está levantando a cierta hora para llegar temprano al colegio. Eso es parte de su responsabilidad. Cuando llegue al trabajo, como vos o como yo, nadie lo va a premiar por llegar temprano al trabajo o por irse a la hora que le corresponde. Entonces, ahí es donde yo digo que puede ser deseducativo. Y imponer castigos esperando que el hijo lo apruebe. Ahora, al final, me parece, la entrevista, y yo quisiera, Omar, que tenemos una pantalla ahí también, vamos a hablar de acciones correctivas. Yo prefiero utilizar el término acción correctiva a castigo. Me parece que el término castigo ya entra dentro de una nomenclatura un poco pasada de moda. Me parece que, además, la gente lo asocia con castigo físico, cosa que yo definitivamente no recomiendo. No juzgo a la generación de nuestros papás o de los abuelos, de los que nos escuchen. Que bastante lo aplicaron. Que lo aplicaron bastante, vos y yo estuvimos más cerca de la faja que del confite. Bueno, y nos hicieron buenas personas. Yo te voy a decir algo. Sería un acto anacrónico, es decir, juzgar fuera de tiempo a las generaciones anteriores que nos educaron de esa manera. Ahora tenemos mucha más información. Tenemos estas plataformas maravillosas como Teletica, como Buendía, para formarnos. Tenemos libros, tenemos millones de websites donde podemos acceder para utilizar formas que son mucho más educativas. El castigo físico o un castigo que sea muy fuerte genera miedo, no respeto. La gente actúa no por amor, por miedo. Y es más complicado educar en amor, sí, pero es mucho más constructivo para la vida que educar con castigos, digamos, que se vayan de la mano. Edgardo, aquí tengo un mensaje que justamente antes, al inicio, cuando salieron los titulares, me escribió una televidente a mi WhatsApp y ella me lo escribió así. Yo claramente me reservo el nombre, pero ella dice estoy viendo que hoy el tema con el administrador de familia me cae como anillo al dedo. Estoy teniendo problemas con los límites de mi hijo que tiene 18 años. Cumplió la mayoría hace un mes y cree que puede hacer lo que quiera aquí en la casa. Así que si por favor podrías preguntarle qué puedo hacer en el caso del adolescente o joven de cristal, voy a estar muy atenta al consejo. Y lo digo tal cual porque... Sí, no, buenísimo. Y yo agradezco la deferencia y la confianza en este servidor. Vamos a ver, sí hay una situación particular y yo puse mucha atención sobre todo el tema de la edad, porque eso le da un matiz diferente. Estamos hablando de un muchacho que si bien todavía es teenager, porque es teenager hasta los 19, es mayor de edad. Es mayor de edad. Y hubo probablemente cosas que dejamos de hacer. Entonces, el abordaje a una situación como esta es muy diferente. Debe ser muy diferente. Porque no estamos hablando ya de un menor de edad y estamos hablando de una persona legalmente y jurídicamente adulta. Yo diría a esta señora que tiene que sentarse con su hijo y establecer cuáles son las reglas que ella considera inexpugnables para hacer llevadera la relación. Establecer cuatro o cinco reglas. Porque esto yo sé que puede sonar un poco violento, pero está viendo bajo su techo y en su casa. Y por lo tanto ella tiene todo el derecho de establecer una serie de reglas. El hecho de que sea mayor de edad no lo exime de cumplir una serie de reglas. Y reitero, tengo que matizar en el hecho de que el muchacho ya es mayor de edad. El enfoque que yo doy a la formación que damos es más preventiva. Es más ir a los estadios inferiores de la educación, sobre todo entre los seis, perdón, entre los cero y los diez años es clave para que luego no enfrentemos ese tipo de circunstancias. Pero no quiero dejar abandonada a la señora. Sí se puede, pero tiene que ser muy firme, muy firme y probablemente por lo poco que me está diciendo, el hijo podría recurrir al chantaje. Y ahí es donde no podemos ceder. Porque si nosotros cedemos al chantaje, al berrinche, al me voy de la casa, estamos ante una situación que nos pone entre la espada y la pared. Porque si hay un objetivo que es la verdadera, auténtica y conveniente educación del hijo, ¿verdad? Pero él está haciendo cosas que contravienen eso y es mayor de edad, pues la circunstancia podría no llegar a donde queremos llegar, que es que el hijo salga de la casa, etcétera, ¿verdad? Pero de momento yo le recomendaría que establezca no más de cinco. O sea, estos no son los diez mandamientos, ni el código de Amurabi, ¿no? Cinco reglas que no puede... O sea, no sé, respecto sobre todo al respeto, respecto a las... Hombre, es un hombre hecho derecho, que limpie su cuarto, que se encargue de lavar el vehículo o limpiar cierta parte de la casa, sobre todo. O se puede llegar a acuerdos respecto... Si es estudiante, decirle, bueno, tienes que a final del cuatrimestre darnos un informe de cómo va eso, ¿no? Porque sobre todo si ella es la que está financiando ese estudio. No sé si me explico. O sea, aquí hay que matizar en el hecho de que es un hombre de 18 años. Me gusta este planteamiento que nos hace Carolina Vázquez. Dice, ¿qué pasa cuando en el caso de poner límites hay uno de los dos padres que es más estricto que el otro? O más alcahueta, para decirlo de manera más sencilla. Dice, ¿se puede llegar a un acuerdo sin tener berrinches? Vamos a ver, vamos por partes, ¿verdad? Primero, si hay una familia con papá y mamá, porque también hay familias monoparentales, pero en el caso de que están papá y mamá es clave el acuerdo previo, ¿verdad? Es un paso previo ideal, porque los bandidos y bandidas, usted y yo fuimos así, y la señora que pregunta fue así. Cuando nosotros queríamos lograr un permiso de algo que conseguiéramos, tal vez no iba a ser aceptado por papá o por mamá, ¿a dónde quién acudíamos? Al que sabíamos que era más débil, al que era menos firme, ¿verdad? Lo que hacíamos era aplicar el viejo esquema maquiavélico, divide y vencerás, ¿verdad? Entonces voy por papá es más flojo, papá es más, me voy por acá. Entonces, qué importante es que papá y mamá hagan equipo. Y yo les doy siempre un consejo práctico a los papás que llegan al despacho. Papá, es que quiero hacer tal cosa, quiero ir a tal fiesta, quiero matricularme en tal curso, ¿ok? Déjame hablar con mamá. Esa frase es, Omar, matadora, poderosa. Mamá es que, ok, perfecto, déjame hablar con mamá. Eso sí, la respuesta tiene que ser rápida. O sea, y ahora no hay excusas, un WhatsApp, mira, fulanito, Pepito nos está pidiendo esto, Pepita nos está pidiendo esto, ¿qué pensás vos? Pongámonos de acuerdo. No, sí hay que hacer equipo. Es una de las, digamos, señales de falta de firmeza cuando no hay equipo entre el matrimonio. Debe haber equipo. Luego está el tema del berrinche. Podríamos tener solo un programa para hablar del tema del berrinche y lo podríamos hacer después. Pero el berrinche hay que ignorarlo, hay que aislar, hay que aislarlo. Luego podríamos profundizar. Pero dependiendo de la edad, uno esperaría, uno esperaría que... Algo así. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo del niño cuando hace un berrinche? Pues llamar la atención, ¿no? Entonces, reitero, yo siempre llamo la sensatez para que la gente pues luego no diga, pero bueno, ¿qué está diciendo? Y si mi hijo se va... Bueno, vamos a ver. Si vemos que está en unas condiciones, que sé yo, un centro comercial bajo cierta situación, lo peor que podemos hacer es actuar con castigo físico. Quizás sí con firmeza, tocarlo, ¿verdad? De serle, mira, tranquilo. Luego lo hablamos en la casa, ¿verdad? Y si la situación continúa, tomar espacio. Hacer lo que llaman algunos aspectos, under parenting, o sea, tomar una distancia sencilla cuando ya le pase el berrinche, luego hablamos en casa, respecto a las consecuencias que puede tener un berrinche. Lo que no puede ser es que ante el berrinche, cedamos. Quiero esa bicicleta, ¿no? Y si no me dan esa bicicleta, empiezo a gritar y empiezo a... Aguanto la respiración, como decían antes, hasta ponerme azul. No se puede negociar. Ese es un secuestro emocional. No secuestra emocionalmente. El chantaje no secuestra emocionalmente. Y ojo, si nosotros acostumbramos a nuestros niños y niñas a que obtengan sus caprichos a través de ese secuestro emocional, ¿qué va a pasar cuando sean pareja de alguien? Van a reaccionar ciertamente exactamente igual. O sea, la importancia de la firmeza educativa es que te está generando un ser humano sano, afectivamente sano, y que cuando llegue a establecer sus relaciones con su pareja, con su esposo, con su esposa, va a saber gestionar sus emociones, no a través del chantaje, sino a través del diálogo, que es a lo que yo llamo mucho el diálogo. De repente hay alguien que, viendo la entrevista, diga, es que a mí me falta carácter para ser firme. Y quisiera como que estableciera la diferencia entre que no es necesario tener un carácter fuerte para ser firme educativamente. Efectivamente, vamos a ver. La buena noticia es que la firmeza educativa es una habilidad que se aprende. Ciertamente hay gente de carácter fuerte que se le facilita más, pero cuidado, a veces los de carácter fuerte pasan de la firmeza al autoritarismo. Y la virtud está en el centro. La virtud de ser firme es el centro, el diálogo, la conversación, el sostener no con formas y poses autoritarias, sino mantenerse ahí. Ahora, ¿qué pasa con los que pecan por, o los que le falta, verdad, firmeza? Bueno, se puede aprender. Entendiendo de que tener una voz, o un tamaño, o ciertas condiciones objetivas, de repente son totalmente... Yo conozco gente con una firmeza educativa, o a través de mi experiencia como educador pienso en una persona que mide metros cincuenta y es la persona más firme educativamente que conocido, con un carácter y que se ha ido formando a través de los años. ¿Cómo nos podemos ir formando en eso? Bueno, lo primero es acudir de nuevo a los griegos. Conócete a mí mismo. ¿Qué mochila traemos cargada de nuestra infancia que hace que a veces sintamos la necesidad de decir que sí? No por la conveniencia educativa de nuestro hijo, sino por sentirnos bien con nosotros mismos. Hombre, esa integridad de decir, ¿sería más fácil decirle que sí a que se acueste a las diez y media viendo la película? Sería más fácil. Pero lo que conviene es que se acueste a las nueve para que al otro día se despierte con más ganas y vaya a la escuela. ¿Qué es lo que conviene? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el objetivo? Las maneras no son fáciles. Eso sí lo tengo claro, ¿verdad? Educar nunca ha sido fácil. Educar bien nunca ha sido fácil. Y educar bien es no pasar el límite hacia el autoritarismo y mucho menos la violencia, pero tampoco dejar que nuestros hijos vayan ahí a la libre acostándose a la hora que quieran, levantándose a la hora que quieran y haciendo lo que quieran en la cotidianidad. De repente, si el fin de semana queremos que se quieren acostar un poco más tarde, no pasa nada. Yo en eso, ahí sí me parece que entra la flexibilidad. El próximo lunes que es feriado, bueno, el domingo podemos acostarnos un poco más. No pasa nada, ¿verdad? Yo creo que una mentalidad cerrada o inflexible sí puede alejar a nuestros hijos. Un padre que los hijos decodifican, entienden que lo que quiere es el bien de ellos. Y eso hay que decírselo, eso es muy importante. Mira, yo hago esto por tu bien, porque es lo que te conviene. No, pero no, no. O sea, tener la seguridad y hablar así, con total tranquilidad. Mira, el acostarte y temprano te va a permitir tener un orden el día de mañana, llegar con mejor actitud, así que vamos a acostarnos ya. Para los padres y madres que tienen varios hijos, que de repente dicen, lo que me funciona con uno, necesariamente tiene que funcionar con otro. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué cada hijo representa un reto educativo diferente? Porque decían las abuelas, que son como los dedos de nuestra mano. Cada uno es diferente, cada uno es cada uno. Decía Carlos Salazar Herrera en uno de sus cuentos de agustias y paisajes. Cada hijo es diferente, cada uno, y cada uno es hijo de su tiempo, ¿no? No es lo mismo un hijo concebido hace diez años, cuando los mensajes de las canciones eran otros, a un hijo concebido actualmente, donde no tengo que explicar lo que dicen las canciones y lo que muestran las películas, y no sé si me explico. O sea, cada hijo es hijo de su tiempo, y además, hay que decir, hay características innatas de cada ser humano que lo hacen diferente, y que, si bien hay reglas que deben ser aceptadas por todos los miembros de la familia, me parece una regla maravillosa el no gritarse, el no ambiente de respeto, y algo que hay que decir es que la autoridad de los padres nos permite poner límites. Eso es un juego de palabras, pero a mí me encanta hacerlo. La autoridad de los padres debe tener límites, pero la autoridad también. A ver, más bien, reitero, la autoridad nos permite poner límites, pero la autoridad también tiene límites. Nosotros, los papás, no tenemos derecho a ridiculizar a un hijo, no tenemos derecho a gritarle. Se enaltece en público, ¿no? Sacó una buena nota, tu hermano, aplaudamos, lo vamos a comer, ¿verdad? Y se llama la atención en privado, por ejemplo. Esa es una regla de oro de cualquier educador, y sobre todo de los papás. No se compara. Es que tu hermano, es que tu hermana, eso deja huella en las personas. No, cada uno es cada uno, y a cada uno, cada uno merece una atención personalizada, diferente, y una valoración, digamos, objetiva de las necesidades que tienen. En familias con varios hijos, me he encontrado el caso de chicos que reclaman, es que con mi hermano, tal cosa. Bueno, pero es que tu hermano tenía un proceder diferente al tuyo. ¿Por qué no explicárselo al hijo? ¿Y por qué no decírselo? Mira, es que tu hermano, o sea, la comparación sale del hijo, ¿no? Es que con mi hermana, ustedes fueron muy, con mi hermana menor, ustedes son menos estrictos de como fueron conmigo. Bueno, eso trae, pues, cuál es otra situación, tu hermana necesita otras cosas. Sí. Quiero que cerremos la entrevista con las acciones colectivas. Uy, eso es súper importante. Que usted no mencionaba. Vamos a colocarlos en pantalla, y esto es precisamente en esas situaciones en las que los hijos violan los límites establecidos. Sí. Sobre todo, esto está pensado, Omar, para los más pequeños, ¿verdad? Y para tortas, como decimos en mi pueblo, digamos, tradicionales. No juguesen a sala con el balón, y entonces, pa, y quiebran el jarrón de la abuela, ¿no? Entonces, la buena acción correctiva, no el castigo, debe ser poco frecuente. O sea, cuando la acción correctiva se vuelve frecuente, ¿qué es lo que va a pasar con el hijo? Que se va a acostumbrar. Claro. ¿Verdad? Tiene que ser corta y proporcionada a la falta. Me he encontrado papás que dicen, es que tiene prohibido ver televisión en los siguientes cuatro meses. Tiene prohibido utilizar el Nintendo, la marca que se utilice, los siguientes seis meses. Eso es mentira. A las dos semanas, a nosotros, como papás, se nos va a olvidar. ¿Verdad? Entonces, establezcamos esa acción correctiva de manera proporcionada. Educativa es que ojalá sea resarcir el daño que se hizo, la falta. Si hubo una ofensa a un hermano, si hubo una ofensa a un compañero, si hubo una ofensa a mamá, se debe pedir perdón. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a pedir perdón. Eso lo hace muy educativo. Esto es muy importante. Previamente acordada con los hijos, ¿no? Hay, por ejemplo, mira, hay cosas que si un hijo comete una falta de un irrespeto, etcétera, decirle, mira, ante esta falta va a haber esta consecuencia. Cuando eso es previamente acordado suele ser muy educativo, porque el hijo, ¿qué es lo que va a decir? Sí, bueno, hoy hemos hablado. No, llegaste a tal hora, la próxima vez no salís. Y error grave, poner o definir o negociar una acción correctiva y no cumplirla. Eso es terrible. Eso es súper deseducativo, porque el hijo lo que está entendiendo casi a nivel inconsciente es, yo hago cosas, me dijeron que iban a hacer esto, no lo hacen, puedo seguir por ese camino. Y me parece que me faltaba una, tal vez si me ayudan ahí con la última. No, debe cumplirse. Ah, ok, era esa. Entonces, debe cumplirse porque si no, no estamos logrando el objetivo. Es lo que dice esta mamá para, para, para cerrar. Me encanta. Pero me parece bien interesante porque me puse en el lugar de ella. Dice, mi hija de 13 años me confiesa que cometió una falta, una equivocación y además me mostró su arrepentimiento. Debo aún darle la disciplina, aunque siento que en la conversación que tuvimos quedó todo claro y hubo aprendizaje producto de su equivocación. Mire, ahí, primero, yo rescataría una virtud que tiene su hija, que, que le invito a, y, y que se nota que usted lo ha hecho bien, señora que nos escribe, que es la virtud de la sinceridad. Eso, o sea, si nuestros hijos son sinceros con nosotros, quiere decir que se nos van a acercar y decir, papá, hice esto. Y eso vale oro en polvo. O sea, es una virtud de, en algún momento, hace tres, cuatro programas que hablamos de educar en virtudes, que da para un programa. La educación de la sinceridad. O sea, lograr que nuestros hijos sean sinceros. ¿Por qué? Porque cuando son niños serán temas baladíes. O sea, rompí esto o le dije esto a mi primo. Pero cuando llega la adolescencia y están los grandes temas, sexualidad, droga, adicción, etcétera, ¿no? Todas las situaciones a las que se están exponiendo nuestros hijos, que una hija o un hijo llega y le diga, mira, cometí esta falta, este, y tal situación. Yo ahí recomendaría flexibilidad. Sobre todo, sobre todo, si hay una confesión de las partes y que ella analice si conviene o no establecer la acción correctiva, este, ciertamente preestablecida. No estoy contradiciéndome. Es que cada caso es diferente, ¿verdad? Uno lanza acá desde un programa en 30 minutos una serie de pautas, pero cada caso hay que analizarlo. Y los papás no debemos perder esa habilidad innata que tenemos para, con amor, leer cuál es el proceder correcto. Yo dejo abierto a la señora si aplicarla o no. Yo me inclinaría por la segunda, sobre todo porque hay una virtud ahí. Ahora, si es la séptima vez que está siendo sincera... Eso iba a placer. Eso es otro escenario, ¿verdad? Ese es otro escenario. Dice Silvia, ¿cómo negociar, Edgardo, con un preadolescente de 12 años a quien se le dice que no e igual lo hace? ¿Cómo llegar a una negociación para que respete el no sin tener que imponerle un castigo? Que ya hemos aprendido a poner el nombre de la acción correcta. Sí, vamos a ver. Si hay contumacia en el hecho, como dicen los abogados, si hay cabezonada, para que me entiendan, si hay insistencia, evidentemente el abordaje debe ser diferente. Y también depende de la falta, ¿verdad? Me parece que si la acción correctiva no está generando un cambio es porque definitivamente no está, es que no quiero utilizar la palabra doler, pero yo creo que es la más ilustrativa, no está doliendo, o sea, no está generando que el chico valore no hacer la actitud inadecuada en función de que no lo vuelvan a castigar, o sea, qué sé yo. Es que te vamos a quitar el juego electrónico tres días. Bueno, y si eso no genera un cambio, habrá que buscar otra acción correctiva porque evidentemente esa situación no, o sea, la acción correctiva no genera un cambio. No hay nadie que conozca mejor a cada hijo que los papás. Entonces, de repente a un hijo que le quite en la televisión o un juego electrónico, que es lo que he dicho aquí reiteradamente, no puede ser tan significativo, pero de repente que no lo deje ir a una actividad social puede ser más significativo. Y ahí es donde tenemos que ser firmes de decir, ok, mi objetivo es que él cambie esta mala actitud que le va a traer problemas en la vida. Lo que yo he visto que funciona es esto, esta acción correctiva es educativa, es proporcionada, no es violencia. Ok, hecha esa valoración, vamos por ese camino y nos vamos a mantener firme. Y si hay papá y hay mamá, tiene que haber labor de equipo. Y si hay una respuesta correcta y hay un cambio de actitud, luego podemos reforzar esa actitud o esa virtud de la manera correcta, que no es con premios materiales, sino muchas veces con un abrazo, con un te quiero, con un qué bueno que hiciste eso porque te va a traer un beneficio a vos en la vida. Esto no lo hago por mí, esto lo hago por vos. Me duele como a vos hacerlo, pero como es mi responsabilidad, igualmente lo voy a hacer. Gracias, Edgardo. No, gracias a ustedes. Para mí siempre es un gusto. Gracias, Edgardo Piedra, asesor matrimonial y familiar. Usted lo puede localizar en este WhatsApp, ocho nueve siete tres nueve dos veintidós, se lo repito, papá, mamá, ocho nueve siete tres nueve dos veintidós, en el teléfono cuarenta diez cero cuatro cero siete, y también en Facebook e Instagram como mentoring matrimonial Edgardo Piedra. Así es. ¿Verdad? Así es. Edgardo, gracias, como siempre. Siempre un gusto, Mar. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.